Te invito al festival de la borrachera, bueno, a que lo conozcas, porque esto sucedía en el antiguo Egipto y lo disfrutaban como tal la aristocracia. Era una festividad anual o bianual en honor a la diosa Ator y la salvación de la humanidad por medio de la cerveza. El festival comienza en la tarde, empieza a llegar la gente al templo de Ator muy bien arreglado porque la diosa volvía de su exilio al sur. Un barco ceremonial llegaba, era recibida con música y un sacerdote le ofrecía cerveza con una tinta roja. No se sabe bien si era una estatua o alguien representándola, pero una procesión la acompañaba con bailes, cantos y cerveza. Al entrar al templo el faraón hacía un ritual y se retira. Y ahora viene lo bueno, la borrachera sagrada, mucho vino y cerveza, poca comida. Era una orgía con todo lo que eso conlleva, sí, eso también, para obvio quedar dormido y que venga la magia. Cuando todos duermen los sirvientes mueven una estatua y la ponen al medio del salón para que en la mañana con música y baile se despierten con la caña medio oscurada aún sin saber bien dónde están. Y que lo primero que vean sea la estatua de una diosa, iluminada por la luz de la mañana, imponente ante ellos. Ese era el objetivo de esto, bueno o no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!